Y bueno, vamos a resolver el siguiente problema que es el problema número 88 del libro de ecuaciones diferenciales de Makarenko, y bueno, es una ecuación diferencial por el método de variables separables, pero con condiciones iniciales, recuerden que lo único que tenemos que hacer es resolver la ecuación diferencial para poder llegar a la solución general, y una vez llegada a la solución general, evaluamos los valores iniciales para de esta forma llegar a la solución particular y ya está, entonces evidentemente tenemos que empezar resolviendo la ecuación diferencial. ¿Qué tenemos que hacer primero? Identificar que realmente está la forma general de una ecuación diferencial de primer orden, que recordemos debe de ser diferencial de y sobre diferencial de x es igual a g de x por h de y, y esto también puede ser igual a f de x, y. Se dice que se puede resolver mediante el método de variables separables y sólo si nosotros podemos llegar a la forma g de x por mi diferencial de x igual a h de y por mi diferencial de y. Despejando e integrando por ambos lados tendríamos la integral de g de x por mi diferencial de x, más la integral de h de y por mi diferencial de y, igual a una constante aleatoria. Entonces vamos a empezar resolviendo la ecuación diferencial, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Identificar que está en la forma general, si está en la forma general, ¿qué vamos a hacer ahora? Empezar a separar las variables, funciones de x con diferencial de x, funciones de y con diferencial de y. ¿Qué voy a hacer en este ejercicio? Pasar cualquiera de los dos términos, el que yo quiera al otro lado de la igualdad. En este caso yo voy a pasar todo este término, entonces me quedaría de la siguiente forma, y por el logaritmo natural de y por mi diferencial de x, igualado con menos x por mi diferencial de y. Está sumando, lo pasé restando, no hice absolutamente nada malo. Después podemos darnos cuenta que el diferencial de x tiene a y por el logaritmo natural de y, y el diferencial de y tiene el menos x, esto lo está estorbando, esto lo está estorbando. Como todo esto está multiplicando, lo paso dividiendo, como se está multiplicando, lo paso dividiendo, para poder llegar a la forma de diferencial de x entre menos x, que va a ser igual al diferencial de y entre y por el logaritmo natural de y. Ahí está perfecto, ya están separadas las variables, x con x, y con y. Vamos a integrar por ambos lados, tendríamos entonces la integral del diferencial de x entre x, sacando el menos como constante, igualado con la integral del diferencial de y entre y por el logaritmo natural de y, ahí está perfecto. Vamos a resolver estas dos integrales, esta integral es completamente directa, esta integral no es directa, pero se puede resolver fácilmente mediante el método de cambio de variable. Entonces, resolviendo esta primera integral, tendríamos menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más una constante aleatoria, igualado con esto, pero vamos a aplicar nuestro cambio de variable primero. Tendríamos entonces que u va a ser igual al logaritmo natural de y, ese es mi cambio de variable, por lo que mi diferencial de u va a ser igual a 1 entre y, por mi diferencial de y. Este y que está dividiendo, lo paso multiplicando, y tendríamos que y por el diferencial de u va a ser igual a mi diferencial de y. Ahí está perfecto nuestro cambio de variable, vamos a aplicarlo a nuestra integral original. Tendríamos entonces la integral de diferencial de y, pero diferencial de y vale y por mi diferencial de u, que va a estar dividiendo a y por el logaritmo natural de y, pero el logaritmo natural de y vale u, así que fácilmente podemos darnos cuenta que este y con este y se cancela, para poder llegar a la forma menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más una constante aleatoria, igualado a la integral de diferencial de u sobre u. Perfecto. Vamos a integrar esto, que ya es una integral completamente directa, y tendríamos menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más una constante aleatoria, igualado con el logaritmo natural del valor absoluto de u, más otra constante aleatoria. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Regresar a nuestro cambio de variable. Vale. Tendríamos entonces, menos el logaritmo natural del valor absoluto de x, más una constante aleatoria, igualado con el logaritmo natural del valor absoluto de u, pero u realmente vale, logaritmo natural de y, ahí está perfecto, más nuestra constante aleatoria. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pasar todas las constantes de un lado, todos los logaritmos de otro lado. Voy a pasar todas las constantes de la izquierda, todos los logaritmos del lado derecho. Tendríamos entonces, la constante 1 menos la constante 2, este constante 2 que se está sumando, la paso restando, igualado con el logaritmo natural del valor absoluto del logaritmo natural de y, más el logaritmo natural del valor absoluto de x. Se está restando, paso sumando, ahí está perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Lo que voy a hacer ahora, es reducir estas constantes. Me quedaría entonces como una sola constante, porque se los he dicho muchísimas veces. Al momento de que tú reduces dos valores constantes, me va a seguir generando un valor constante, así que no pasa absolutamente nada que englobe estas dos constantes como una sola. Y esto va a ser igual a, aquí voy a aplicar específicamente una propiedad de los logaritmos, la propiedad que me dice que, el logaritmo natural de a, más el logaritmo natural de b, es igual al logaritmo natural de a por b. Esta es una propiedad de los logaritmos, donde evidentemente a y b se trata de los argumentos de la función logarítmica. Fácilmente podemos darnos cuenta que todo esto es a y todo esto es b, ahí está perfecto. Aplicando esta propiedad, nótese lo que está haciendo. Nada más me dice que es el logaritmo natural, ¿verdad?, del producto de los argumentos. ¿Cuáles son los argumentos? Logaritmo natural de y, con su valor absoluto por supuesto, no lo podemos olvidar, por únicamente x y cerramos nuestro valor absoluto y ya está, perfecto. Entonces, simplemente estoy aplicando esta propiedad y ya está, ¿no? Esto se ve feo, vamos a hacer nada más la línea así, ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer ahora es aplicar otra propiedad de los logaritmos. ¿Qué propiedad de los logaritmos? Ah, pues la propiedad de los logaritmos que me dice que e a la logaritmo natural de x es igual a x, por lo que voy a aplicar base exponencial en ambos lados de la igualdad. Así que tendríamos e a la c igualado con e a la logaritmo natural de todo el argumento que es el valor absoluto del logaritmo natural de y, que va a multiplicar únicamente a x, cerramos nuestro valor absoluto y cerramos nuestro paréntesis del argumento. Aplicando esa propiedad específicamente, podemos darnos cuenta que únicamente me deja el argumento de la función logarítmica, que para este caso y este problema únicamente es esto, esto es como si fuera mi x, ¿no? Es como si fuera mi x, así que decimos que me quedaría como e a la c igualado con, aplicando esa propiedad, el valor absoluto del logaritmo natural de y por x únicamente y cerramos nuestro valor absoluto, ahí está, perfecto. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues quitar el valor absoluto. Recuerden que el valor absoluto me genera dos soluciones, por lo que pasándolos o despejándolos, tendríamos más menos e a la c igualado con el logaritmo natural de y, que va a multiplicar a x. Ahí estamos, perfecto. Ahora, como se los he dicho muchísimas veces, muchísimas veces, ¿qué es la constante de Euler? ¿Cuánto es la constante de Euler? Aproximadamente 2.71, ¿qué es la constante de Euler? Un valor constante. Si una constante lo eleva a una constante, ¿qué me va a dar? Una constante. Si la constante la multiplico por un más, ¿qué me va a dar? Una constante. Si la constante la multiplico por un menos, ¿qué me va a dar? Una constante. Por lo que todo esto se puede englobar solamente con una sola constante, igualado con el logaritmo natural de y por x. Ahí estamos, perfecto. Y miren, para mí esto ya sería la solución general de la ecuación diferencial sin ningún problema. Sin embargo, recuerden que aquí se llega a la solución del libro, además de que nos faltan los valores iniciales. Realmente, desde aquí ya podemos aplicar los valores iniciales, que recordemos que aplicar los valores iniciales no es otra cosa más que encontrar el valor de la constante, sustituyendo o evaluando los valores que me están dando al inicio, que precisamente me dice que y va a valer 1 y x va a valer 1. Entonces, todos y cada uno de los lugares donde yo vea una x, voy a poner un 1. Todos y cada uno de los lugares donde yo vea una y, voy a poner un 1. Así que vamos a borrar todo esto que tenemos acá, que ya no me sirve de absolutamente nada, y aplicar la evaluación de los valores iniciales. Tendríamos entonces, como ya les había dicho, c igualado con el logaritmo natural de y, pero y ¿cuánto vale? y vale 1, ¿verdad? Que va a multiplicar a x, pero x ¿cuánto vale? 1 también, ahí estamos perfecto. Entonces, c va a ser igual a ¿cuánto? Logaritmo natural de 1, esto ya deberían de saberlo, ni siquiera es una propiedad, es un valor universal, que sabemos fácilmente que me da 0, que va a multiplicar a 1, por lo que c va a ser igual a 0 por 1, pues me va a dar 0. Así que la constante realmente vale 0, esto sería el valor de mi constante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a sustituir nuestro valor constante en nuestra solución general, para poder llegar a la solución particular. Entonces, sustituyendo el valor de la constante, que es igual a 0, me quedaría como 0 igualado al logaritmo natural de y, ¿verdad? por x. Ahí está, perfecto. Esto, para mí, ya es la solución particular, pero el libro no lo marca como la solución particular, ¿qué tenemos que hacer? Pues transformarlo un poquito realmente con pura álgebra. Este x que estamos explicando lo paso dividiendo, así que tendríamos 0 entre x igualado al logaritmo natural de y, ¿y 0 entre x cuánto me da? Pues 0 entre x me da 0, y esto va a ser igual al logaritmo natural de y. Ahí está, perfecto. Después, ¿qué voy a hacer? Voy a aplicar base exponencial otra vez, mediante la propiedad que me dice que, e a la logaritmo natural de x va a ser igual únicamente a x. Entonces, aplicando base exponencial en ambos lados, tendríamos e a la 0 igualado con e a la logaritmo natural de y, y aplicando esa propiedad, tendríamos entonces e a la 0. Recuerden que cualquier cosa a la 0 siempre me da cuánto 1, aunque el 0 a la 0 es debatible, ¿no? Pero bueno, entonces decimos que 1 va a ser igual a e a la logaritmo natural de y, pero aplicando esa propiedad me dice que nada más sería y, por lo que y igual a 1 es la solución particular, y además el resultado de este problema. Recuerden que esto es una propiedad de los exponentes, e a la 0 es 1, 5 a la 0 es 1, 8 a la 0 es 1, cualquier valor constante a la 0 es 1, cualquier expresión algebraica a la 0 es 1. Entonces, por eso estoy diciendo que a la 0 es igual a 1, y esto entonces sería el resultado de este problema. ¡Suscríbete al canal!